Todo se hace fácil, en la mejor compañía, el mejor café, el mejor café de Honduras, se sirve en TV, disfruta tu café, café caliente, café caliente, el mejor café, se disfruta en TV. Muy buenos días, mis cafezosos, y feliz inicio de semana, feliz lunes. Hoy en el tema central hablaremos de las oportunidades en cualquier aspecto de nuestras vidas. Y en un día como hoy celebramos el Día Internacional del Derecho a Nacer, esos pequeñines que tienen derecho siempre a nacer. Y en los deportes no se puede perder el tercer lugar de la H. Muy buenos días, buenos días y bienvenidos sean todos ustedes una vez más a la Casa de Café Caliente. Hoy arrancamos contentos, arrancamos alegres, este lunes, este inicio de semana con esa alegría, con esa emoción. Pero obviamente siempre dándole las gracias a Papá Dios por una nueva oportunidad de vida que nos brinda. Yo no voy a comenzar mi café caliente el día de hoy, sin antes también saludar a mi queridísimo Chef Lisandro, que ya se encuentra preparado con nosotros. ¿Cómo está, Chef? Buenos días. Así es, Circe, buenos días y muy buenos días a todos los cafezosos que ya se encuentran listos, hoy lunes, puntualitos, para recibir su café caliente, por supuesto, su dosis diaria de noticias, entrevistas, entretenimiento, recetas y, por supuesto, muchísima información arrancando la semana ya hoy, lunes 7 de junio. Circe, ¿cómo se nos está yendo el tiempo? ¿Cómo se nos está yendo el año? Rapidito, Chef, ya a mitad de año. Oíganme, yo una curiosidad rapidita, sí. Miré la cámara así de reojo y no me van a creer de quién me vine vestida el día de hoy. Esa combinación, ¿a quién se parece? De Vilma, de Scooby-Doo, es cierto, es cierto. No sabía, lo miré así como de reojo y es idéntica a Vilma. Sí, es cierto. No lo puedo creer todavía, solo me hacen falta los lentes, las capas así grandotas, pero imagínese usted, de verdad, ya es el subconsciente de uno que hace las combinaciones, a mí me gustó esa combinación en la mañana y es idéntica a la de Vilma. Así es, no, bueno, curiosidad ya la que tenemos el día de hoy y también curiosas las recetas que tenemos preparadas desde la cocina de café caliente. Por supuesto, Circe, le cuento, vamos a estar elaborando unas empanaditas rellenas de cuajada con mermelada de frutas, así que usted no se puede perder ningún detalle, vamos a aprender a hacer la masa, vamos a dejar ya unas listas y también vamos a elaborar, Circe, unas pupusas de loroco, quesillo y chorizo catracho. Chef, los mejores amigos siempre voy a decir que son el queso y las jaleas, hacen una combinación, una explosión de sabores en la boca, deliciosa, por allá me dice Grosso que no, pero sí, no me deja mentir el chef que esa combinación entre los vinitos, el queso, las jaleas, es hermosa, es deliciosa. Exactamente y bueno, hablando de ese tipo de combinaciones, también vamos a conocer de dónde se originan estas combinaciones que se dan, en qué tipo de gastronomía y demás. Ahora también, por supuesto, traemos la inyección, la dosis diaria de positivismo con la frase que nos traemos siempre aquí en Café Caliente, por supuesto, para que usted arranque su día y su semana de la mejor manera. Así es, mis queridos cafezosos, arrancamos este lunes, arrancamos esta semana con una frase positiva, y cuando menos lo espera, todo sale bien. Qué buenísimo es saber que cuando menos esperamos, las cosas salen, así de la nada. Sin embargo, también es necesario entender que necesitamos de trabajo firme, constante, hay que luchar para conquistar nuestros sueños, hay que luchar para conquistar cada una de nuestras metas. ¿Qué sería de nuestros días? Obviamente, si nos levantamos con una cara amargada, con una cara larga, no sería absolutamente nada. Hay que siempre estar positivos y saber establecerse cada una de las metas. Pero hoy también estamos celebrando y traemos muy buenas noticias con el tema central el día de hoy, las oportunidades. Yo sé que en casa se dirá, pero bueno, las oportunidades es un tema bastante amplio. Sin embargo, estamos hablando de las oportunidades que nos brinda la vida. Hay un dicho por ahí también que dice que las oportunidades no se dan dos veces en la vida, y yo sí creo honestamente en esto. Obviamente sabemos que una puerta se abre, otra se cierra. Hay que aprovechar cada oportunidad que la vida nos brinda día con día y semana con semana. Para aprender un poco más de esto, veamos la siguiente nota. Hay quien espera una oportunidad para cambiar su vida, pero hay quienes pasan toda la vida esperando. Hay quien busca una oportunidad hasta en el fin del mundo, pero puede que esta simplemente no aparezca. Esperar por una oportunidad es dejar nuestro destino en manos de la suerte, y buscar una oportunidad es tener esperanza de que en algún lugar y de alguna forma tenemos lo que deseamos en bandeja de plata. En contraste, crear oportunidades es convertirnos en autores de nuestra propia historia, un pasivo que espera, un esperanzado que busca o un señador que crea. ¿Cuánto más hay que esperar para decidir qué papel queremos jugar en la vida? Seguramente todos hemos escuchado alguna vez es que no se me ha presentado la oportunidad o no he encontrado la oportunidad para hacerlo. Quizás el error sea pensar que las oportunidades son como manzanas en los árboles para los que parecen tener vidas más afortunadas o un golpe de suerte para aquellos que las buscan con persistencia. Aunque no es mentira que a veces tocan a nuestra puerta o simplemente caen del cielo. O entonces que las encontramos luego de mucho buscar, también es cierto que las formas más activas y satisfactorias de tener una oportunidad es siendo sus propios creadores. Si hay algo que deseamos mucho, si tenemos una meta fijada entre ceja y ceja, esperar o buscar no es suficiente. Debemos convertirnos en creadores de nuestras propias oportunidades. El camino al éxito y a la realización personal y profesional no es para ser transitado como un pasajero pasivo, sino como un conductor decidido. Una vez hemos decidido convertirnos en creadores de oportunidades, algunas de las cosas que tenemos que tomar en cuenta son las que a continuación le diremos. Número 1. Nadie puede detenerte tanto como tú mismo. Una persona gobernada por sus inseguridades, temores y autocríticas destructivas es verduga de sí misma. Número 2. Vencer los miedos. Pensar demasiado nos lleva automáticamente a dar más peso a las contras y a los pros. Y el viedo es el riesgo que nos paraliza. Número 3. Hacer que las cosas sucedan. Esperar que algo llegue a nosotros genera ansiedad, inseguridad y con el tiempo desánimo. No esperes que suceda. Sal y haz que suceda. Número 4. Dar un salto fuera de la zona de confort. Estar en nuestro sitio cómodo es tan simple que, si no nos damos una sacudida, permaneceremos allí aunque no nos guste y aspiraremos a más. Número 5. Esperar que la puerta se abra sola. Buscar puerta tras puerta y ver cuál es la mejor o crear nuestro propio camino hacia aquello que deseamos. La mejor opción es bastante obvia. ¿Y tú en casa eres una persona que busca sus oportunidades? Escríbenos a nuestras redes sociales. Buenos días, mi gente bella, gente de Café Caliente. Gracias por siempre acompañarnos. Mire qué bonita esta nota que acabamos de ver acerca de las oportunidades. Bien enumeradito todos los pasos que usted debe tomar en cuenta para que esas oportunidades en la vida lleguen a usted. De esta manera y pensando positivo, claro que lo vamos a lograr. Así como también vamos a lograr todas nuestras metas, todo lo que usted se proponga. Es el caso de lo que le quiero comentar a continuación, ya que en Ceutex creemos que siempre podés llegar mucho más lejos de lo que pensás. Ponemos adelante tus capacidades y lo juntamos con lo que más te gusta hacer. Te ofrecemos nuestra carrera universitaria a nivel técnico en comercialización y promoción retail. ¿Qué esperas? Matriculate hoy. Para más información podés llamar al 3157995. De esa manera te enterarás de toda la información que necesites para matricularte en Ceutex. Seguimos con más de Café Caliente. Ya Luis está listo también con muy buenas sorpresas. Así que a los que les gusta participar en nuestros juegos, pongan mucha atención. Gracias mi querida Diana Paz y por supuesto muy buenos días Honduras. Sean bienvenidos al mejor programa matutino. Qué bueno recibir cada mañana con alegría y por supuesto recibir con el pie derecho una nueva semana junto a Café Caliente. Ya lo sabe usted, puede seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos encuentra en Facebook como Café Caliente Honduras. Y por supuesto tenemos un sexy Instagram del cual necesita de sus likes y de su amor. Nos encuentra como arroba Café Caliente BTV para que desde ya puedas seguirnos por nuestras redes sociales y también ganar premios por ahí. Y hablando de premios, por supuesto, hoy como todos los días es mañana de consentir a nuestros cafezosos. Así que rápidamente aquí atrás va a aparecer en pantalla el juego de las opciones del 1 al 16. Pero antes quiero motivarlos a todos ustedes a que miren qué delicia de premio el día de hoy, señoras y señores. Una canasta de parte de nuestros amigos de La Sirena para que usted disfrute, para que arranque la semana consintiendo a sus seres queridos, compartiendo las delicias de nuestros amigos de La Sirena fácil y sencillo. Pues participar y para ganar tiene que llamar a nuestra línea telefónica fija cuando aparezca en la pantalla. Usted tiene que estar muy pendiente de nuestro programa y de esta manera, por supuesto, marcarnos, comunicarse con nosotros y así participar en el juego de adivinanzas que tenemos para el día de hoy. Como le mencionaba, atrás está, por supuesto, del 1 al 16 las opciones que tenemos el día de hoy para que usted desde ya pueda participar y encontrar los pares de esta adivinanza, los pares de diferentes situaciones. Vamos a hacer una prueba para que todos nuestros cafezosos pues le vayan atrendiendo al trámite. Vamos a destapar el número 11, Cristian. Vamos a ver qué encontramos por ahí. Y el número 11 es Lissandro y sus taquitos. Lissandro y sus taquitos. Bueno, ahí tenemos la primera opción. Ahora el jugador tiene que escoger otra opción a buscar encontrar el par. Y rápidamente vamos a destapar el número 14, Cristian, que tenemos en esta casilla. Y es el guapo de la casa, por supuesto. Bueno, ahí está, mire, así de fácil, así de sencillo puede usted participar en este juego de adivinanzas. Por supuesto, encontrando el par de las diferentes opciones que tenemos aquí. Así que usted ya lo sabe, a participar, a estar pendiente del programa. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Pero no se entristezca, que ya regresamos con más de Café Caliente. Al regresar, vamos a conocer datos interesantes en la historia y qué pasaba un día como hoy. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en su Cafecito Caliente. Mi gente bella, vamos a tratar temas de suma importancia. A continuación, hablar de lo que sucede un día como hoy. Un día como hoy, 7 de junio, se celebra el Día Internacional del Derecho a Nacer. Un tema en el que se promueve más que todo para fortalecer y conocer lo invaluable que es el vínculo entre padres e hijos desde el momento de la concepción y más adelante. Un tema un tanto controversial, ya que sabemos que hay muchos movimientos que no están de acuerdo con aquellas personas que en sí son prohibidas. Pero en esta oportunidad no vamos a hablar de quién acá tiene la razón. Vamos a hablar del día que se está celebrando hoy, que es el Día Internacional del Derecho a Nacer y cómo también muchas organizaciones promueven el hecho de que los seres humanos lleguen a este mundo en óptimas condiciones. Es así como todos merecemos estar. Así que a continuación, señores, vamos a ver más acerca de este tema para que usted tenga más conocimiento. Así es, Luis, muchísimas gracias y por supuesto ya me encuentro aquí dentro de la cocina preparando lo que les comentaba al inicio del programa. Unas deliciosas empanadas rellenas de cuajada con mermelada de frutas y también vamos a agregarle un toque refrescante de menta. Así que como usted lo ha escuchado. Ahora, yo en este momento solo me encontraba trabajando lo que era la masa de las empanadas que ya tenía un poco de masa preelaborada. Entonces ya ahorita solamente la estoy trabajando, pero al finalizar el segmento yo le voy a brindar la receta para que usted pueda preparar la masa y también le voy a dar el detalle de cómo elaborarla. Y por supuesto para que usted esté lista o listo para anotar la receta. Así que en este momento solamente vamos a prepararnos para elaborar el relleno de nuestras empanadas. Aquí tengo un pedazo de cuajada. Lo que estoy haciendo en este momento es básicamente desmoronarlo completamente hasta que quede lo más quebradizo posible. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos la cuajada totalmente desmoronada, vamos a agregar un cuarto a media taza de nuestra jalea de preferencia. Ahora, yo voy a utilizar en este caso jalea de mango. Debido a que es una fruta que está muy de temporada, hay muchos también productores artesanales, hay también emprendedores que están utilizando bastante este producto para aprovechar esta temporada de esta fruta tan tropical como lo es el mango. Y rápidamente también vamos a ir picando ligero, un poco de menta. También aquí nosotros podemos trabajar otras hierbas como sereneldo, podemos agregar hierbabuena. Siempre y cuando, pues, procurando mantener una adecuada combinación de sabores y aromas que vayan a combinar bien con todo lo que estamos mezclando. Y ahí también es donde entra nuestra propia creatividad, ya variando el tipo de mermelada o el sabor de mermelada que vamos a utilizar, el tipo de hierba que vamos a utilizar y también, pues, la cuajada que podemos sustituirla por queso crema, podemos utilizar también requesón sin ningún problema. Ahora regresamos a la masa, vamos a estirar adecuadamente, vean, estiramos sin dejar muy delgados uno de los lados de la masa, porque recordemos que este tiene que cerrar y luego con una forma redonda o un cortador de galletas de forma redonda, vamos a triturar y vamos a colocar una cucharada de relleno sobre cada una del centro. Y aquí tengo un vasito con agua, ya que vamos a hidratar uno de los lados, una de las mitades solamente de la orilla de nuestras empanadas para que esto logre pegar, vean, los dos lados que luego unimos y con el mismo tenedor presionamos y debido al agua que habíamos colocado al momento de hidratar la orilla, vean, logramos cerrar y pegar nuestro producto, vean, muy bien. Y aquí ya sencillamente podemos nosotros prepararnos para servir nuestro platillo y ya aquí, por supuesto, teníamos trabajando unas recetas de nuestras empanadas. Ahora, esto nosotros, yo lo estoy realizando sobre la freidora de aire y la voy a colocar a 400 grados por 5 minutos primero a precalentar sin las empanadas. Y luego, perdón, ahora mismo, entonces la colocamos 5 minutos a precalentar, luego le colocamos las empanadas como hacemos en este momento y cocinamos durante 5 minutos más. Ahora, si no tenemos freidora de aire, nosotros realizamos el mismo proceso, colocamos las empanadas ya hechas, formadas, sobre una bandeja para el horno cubierta con papel encerado o papel para hornar, puede ser papel aluminio. Y vamos a colocar a hornar a 400 grados centígrados por 18 minutos, puede ser 15 minutos, pero solamente dependiendo del tamaño de la empanada. Podemos hacer empanadas de mayor grosor, podemos hacer empanadas de tamaño de un bocadillo. Entonces, un rango de 15 a 18 minutos o hasta que veamos que comienza a dorar o a tostar como las que tenemos en cámara en este momento. Y rápidamente, vamos a observar los ingredientes de esta receta para que usted en casa no se pierda de elaborarla. Recuerden, esta es la receta de la masa, dos tazas de harina suave, una cucharada de azúcar, media cucharadita de sal, cinco cucharadas de mantequilla amarilla en cubos y helada, una unidad de huevo más una yema y también media taza de agua. Luego, ya para el relleno, media taza de cuajada, media taza de jalea de preferencia y una cucharada de menta picada. Así, facilito, rápido, tiene unas deliciosas empanadas de cuajada y mermelada de fresa para que usted se deleite hoy lunes, dando inicio con mucha dulzura su semana. Y por supuesto, nos vamos hasta el otro lado del set donde ya en la sala se encuentra Luis listo para brindarles a ustedes mucha más información y por supuesto, premios en su casa de café caliente. Y con estas deliciosas empanaditas nos vamos hasta Luis. Así que, él les espera. Continuamos con más aquí en la casa de café caliente y por supuesto, esa es la actitud con la que usted tiene que arrancar la semana con buenas recetas y deliciosas empanaditas de las que hacía Lisandro. Déjenme decirles que para el día de hoy, como les mencionaba al comienzo del programa, tenemos muchos premios. A continuación, en pantalla aparecerán las opciones del 1 al 16 de las cuales usted tiene que marcar nuestra línea telefónica que por acá nuestros compañeros estarán a continuación poniendo para que usted pueda llamarnos rápidamente. Los teléfonos ahí están apareciendo en pantalla. 22, 35, 26, 21 y 22, 35, 26, 22. Ya saben las reglas, muy fácil, muy sencillo. Usted tiene que encontrar los pares de las opciones del 1 al 16. Y de esta manera, pues, usted poder jugar junto a la casa de café caliente y llevarse un premio hoy lunes para que usted comience la semana positivo, lleno de regalos, lleno de buena vibra. Esa es la importancia para nosotros en su vida. Así que ya lo sabe usted, aparte de tomar una buena taza de café caliente junto a nosotros, estamos arrancando semana, estamos arrancando mes prácticamente. Entonces, qué bonito poder arrancar con buena suerte y con grandes premios de parte de la casa de café caliente, Teddy. Así, con esa energía que anda Teddy el día de hoy, así lo quiero ver a usted en casa, bien contento, moviendo el bote. Tenemos una llamada a continuación. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, con Bessy. Bessy. Sí, con Bessy. Bienvenida a la casa de café caliente, Bessy. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias, todo bien, todo bien. Me alegra, me alegra de tenerla por aquí. Eso, así me gusta. Ya con su tacita de café caliente. Bien, rápidamente, Bessy, ¿ya se saben las reglas del juego? Sí, ya me la sé. Perfecto. Escogemos un número del 1 al 16, Bessy. El número 7. El número 7. Destapamos el número 7, compañeros, y encontramos a Circe Hernández. Bueno, ya aquí tenemos una opción más. ¿Con cuál se va, señorita Bessy? Vamos a elegir el número 15. El número 15. Rápidamente destapemos el número 15 y me encuentra a mí. Mire qué sonriente que ando yo. Ahí está. Ya como siempre. ¿Verdad que sí? Gracias, gracias, gracias. Qué bonito. Tan temprano que le digan cosas bonitas a uno. Bien, Bessy. Tenemos una segunda oportunidad. Rápidamente, encontramos, bueno, escogemos un número. Vamos a elegir el 12. El número 12. Destapemos el número 12 y encontramos a la guerra de comida, Lisandro, con mi persona, disfrutando de unos buenos taquitos. Ahí está. Bueno, tome su tiempo y dígame qué opción o qué número quiere tomar para encontrar el par de esta fotografía. Está difícil. Está difícil. Usted no se preocupe. Usted crea que se va a llevar ese premio el día de hoy. Vamos a elegir la 14. ¿Cuál número? ¿Segura? ¿Segura? La número, la número, espéreme, espéreme. Vamos, Bessy, vamos. Número 6, deme. El número 6. Rápidamente, destapamos, Cristian, el número 6 y encontramos a Diana y a Circe. Bueno, en veces no va bien, en veces no va mal, pero lo que yo les quiero recomendar a ustedes es que se mantenga con esa energía y con esa sonrisa, por supuesto, para que arranque la semana junto a la casa de café caliente de la mejor manera. Ya lo saben ustedes, ahí estaban las opciones, ya vieron cómo se juega este pequeño juego y rápidamente, pues vamos a continuar con más información en la casa de café caliente, pero nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más aquí en Café Caliente. Continuamos con más aquí en la casa de café caliente y bueno, déjenme decirles que cada quien con su tema y con su cosa, uno nace para una cosa y otro para otra. Yo aquí estoy tratando de utilizar y robarle un poquito de los ingredientes de Lisandro y el tip del día de hoy, por supuesto, es algo que siempre necesitamos, siempre vamos a necesitarlo y hay muchas personas en Lisandro y en casa que, pues como en mi caso, son alérgicos a algún tipo de esencias que son las que traen los perfumes en los desodorantes. Entonces, para el día de hoy vamos a hacer un desodorante natural para que usted en casa, pues, pueda realizarlo con pocos ingredientes. Lo único que necesita para hacer este desodorante, por supuesto, casero, es un cuarto de taza de maicena, un cuarto de taza de bicarbonato, que lo tenemos por aquí, es bicarbonato de sodio, aceite de coco, bueno, esta es, la vamos a utilizar lo que necesitemos para convertirlo en una pasta, así como los desodorantes blancos que son de barra, ¿te has fijado? Ah, ok, sí, excelente. Ok, y vamos a ocupar aceite esencial para olor, pero en este caso, lo que yo decidí colocar, pues, son unos clavos de olor para darle un poquito de olor más natural a nuestro desodorante. Bien, primero lo que vamos a hacer es que aquí ya tenemos la maicena, Lisandro. Sí, por supuesto. Y no sé si me querés ayudar a ir revolviendo con el bicarbonato de sodio. Vamos a combinar primero la parte seca porque sabemos que el aceite de coco, aquí lo tenemos como un poco, lo vamos a ir abriendo para que usted lo pueda, lo pueda ver. Ahí está como un poco endurecido, es normal que se ponga así, ¿verdad, Lisandro? Sí, por supuesto, esto es por la temperatura. Por la temperatura, entonces, para nosotros es mejor que tenga esta textura porque de esta manera nos va a ayudar a que sea más, que se haga más pastoso nuestro desodorante. Entonces, mientras Lisandro se organiza por allá, yo voy a estar aquí agregando todo el aceite de coco necesario en este, en esta combinación de bicarbonato de sodio con maicena, todo el necesario, ah, muy bien, gracias, 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 para que se convierta esto en una pasta, Lisandro. Así es, Luis, y por supuesto, usted en casa, también para que ya pueda ir preparando esta mezcla de desodorante casero, también podemos ir pensando en otros tipos de aroma, Luis. Y por supuesto, también nosotros sabemos que podemos hacer uso de extractos de plantas naturales. Claro que sí. También podemos utilizar cítricos, podemos utilizar ya sea unas gotitas de jugo de limón, también, si podemos conseguir las esencias con las cuales nosotros, pues, elaboramos. Es decir, que no puede hacer daño, por ejemplo, podemos agarrar como un limón, también, y mezclarlo junto para que huela como a ese cítrico, acidito de limón. Podemos utilizar una naranja, Lisandro, una mandarina, que sus olores son bastante fuertes. Exacto. Y de esta manera podemos empezar a mezclar. Yo te pedí clavos de olor porque también siento que los clavos de olor huelen muy bien, y es un olor que no va a ser tan molesto para las otras personas también, porque hay que cuidar eso. Hay desodorantes, Lisandro, que son en spray, que no lo utilizamos y a veces ofende tanto que es el olor tan fuerte. Exactamente. Entonces, eso también lo queremos evitar. Ahí estamos viendo cómo Lisandro está revolviendo todo y está quedando una pastita, que de esa manera es la pasta que vamos a utilizar. Esto lo vamos a dejar en el refrigerador, escuche muy bien usted. Esto se va a dejar en el refrigerador hasta que endurezca de dos a tres horas. Esto lo vamos a dejar reposar de dos a tres horas. Este clavo de olor, ¿cómo lo pueden agregar? Lo pueden utilizar en un poco de agua para botar su esencia y que la esencia, o sea, el agüita después de hervida, del clavo de olor, la combinamos antes de meterla al refrigerador. De esta manera vamos a tener un desodorante natural, una pasta de desodorante natural, del cual usted va a poder utilizar y no va a tener miedo porque es un desodorante que no le va a causar ningún tipo de daño, salvo que usted sea alérgico a algún tipo de ingredientes que tenemos. Hay que cuidar también, Lisandro, es bueno recalcar esto, el bicarbonato de sodio hay que saberlo utilizar, no hay que pasarlo más de lo debido porque eso también tiende a pelar la piel. Correcto, es también irritante para la piel y también otra manera en que nosotros podemos agregar otros ingredientes, aromas, es también triturando o pulverizando en un mortero o triturador de granos lo que son las semillas de clavo de olor u otras granos, especias que tal vez quiera utilizar y agregarlos molidos. Ahora también al momento en que llevamos esta pasta, vea ya una vez que está formada ya se mira del tono y de la textura, si uno lo siente con los dedos, de lo que fuera un desodorante en barra cremoso. Y usted lo puede colocar en ya sea casquitos de hielo para formar hielo para darle pequeñas formas de forma de cubo y ya esto sea mucho más fácil de manipular con las manos al momento de aplicarlo sobre nuestras axilas. Entonces ya de esta manera encontramos un remedio natural obviamente para todos estos hombres en casa que probablemente es algo que no se menciona mucho pero sufrimos bastante de irritación especialmente por esta época de verano que acaba de suceder ya también por el sudor, la actividad física diaria y por supuesto uno tiene que andar siempre bien guajeado, bien oliendo rico. Oloroso y bueno para colaborar con el ambiente también Lisandro podemos reutilizar nuestros compartimientos anteriores que ya utilizamos, se nos terminó el desodorante anterior pues este lo podemos agregar y rellenarlo correcto. Ellos traen una barrita, una barrita que se zafa cuando ya se termina, esa barrita la volvemos a introducir a nuestro empaque con esta pasta y listo, ahí está, va a tener nuevamente una barra, recuérdelo meterlo al refrigerador ya sea en donde lo va a tener o si lo va a utilizar directamente del bowl que lo hizo pues sin ningún problema puede tres horas dejarlo en el refrigerador para que nuestro desodorante natural esté listo. Continuamos con más después de este tips para caballeros el día de hoy, gracias Lisandro a ser desodorante natural. Gracias a mis queridos compañeros por esta información que nos liberaron aquí en la Casa de Café Caliente pero también es momento de las buenas noticias, buenas nuevas y buenos consejos aquí en nuestra Casa de Café Caliente. La vida es bella cuando abrazas a los tuyos, conoce nuestra belleza en catálogos centiaperfumeria.com y sé una empresaria centia, contáctanos al whatsapp 94 83 87 15 y 94 83 86 93, sea usted una empresaria centia. Con estos buenos consejos nos trasladamos ahora con Diana Paz que ya nos trae más información en el mundo del deporte. Gracias mi querida Paz por supuesto información y premios señoras y señores todavía no se va el premio de parte de nuestros amigos de la sirena y déjenme decirles que tenemos las 9 con 47 y es momento nuevamente de jugar, de probar suerte a ver quién va a ser el cafezoso del día de hoy que se va a llamar este increíble premio. Rápidamente aparecen las opciones del 1 al 16, usted pues si ya lo sabe tiene que marcarnos a nuestra línea fija para así participar y de esta manera ganar junto a nosotros. Si no le recuerdo que tiene que encontrar los pares para el día de hoy, detrás de cada casilla hay fotografías de las cuales usted tiene que encontrar el par de la fotografía y ganar increíbles premios. Las líneas ya están listas 22, 35, 26, 21, 22, 35, 26, 22 para que usted desde ya pueda participar y llevarse premios de parte de nuestros amigos de la sirena. Ya tenemos la siguiente llamada por supuesto, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con Daniela Cerón. ¿Con quién? Daniela Cerón. Daniela, bienvenida a la casa de Café Caliente. Gracias. Qué alegría tenerla por aquí, ¿está lista? Sí, claro. Así es. Bien, ya sabe las reglas. Del 1 al 16 tenemos las casillas. ¿Está lista para jugar? Sí. Ok, Daniela. Escogemos el primer número. El 11. El número 11. Destapemos, Cristian, el número 11 y encontramos a Luisito, al gordito, al osito de la casa de Café Caliente. Rápidamente, escogemos otro número, Daniela. El 4. El número 4. Conozcamos que hay en el número 4 y tenemos a Diana Paz y a Luis Flores. ¿Qué pasó? Salimos bien guapos, pero quiero que usted encuentre el igual del número 4. Daniela, ¿está lista para continuar? Ok. Su segunda y última opción. ¿Qué número escoge? El 5. El número 5. Rápidamente destapemos el número 5 y encontramos los taquitos de Lisandro. Ok, ahí está, ahí está. Bien, concentrémonos. Decidamos, pidámosle a las estrellas, a Diosito que nos acompañe en este momento porque usted va a ganar. ¿Qué número escoge el día de hoy? El 14. ¿Segura? Sí. ¿Segurísima? Segura. Bueno, está bien, pues está bien. El número 14 destapemos y encontramos a Luisito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Danielita? ¿Qué pasó, Café Sosa? Yo quería que usted me invitara a Sardinas el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias por su comunicación. Vamos a estar muy pendientes de las llamadas, por supuesto, para que usted pueda encontrar los bares de café caliente el día de hoy. Así que todavía no se ve ese premio, está calientito. Vamos a continuar con más, ya que las chicas nos tienen más información. ¿Se imagina la cantidad de insultos asquerosos que venían de parte de la lancha que se quemó? Las molestias también para esta persona. Óiganme, todos tienen derecho a pensar y hacer lo que quieran. Dice nuestro compañero Quique Benita que él no hubiese aceptado subirlos a la lancha. Que él los hubiese dejado ahí. Quique les dice, ¿para dónde van? Nadie nos hablaría, ustedes lo hubieran hecho. Sí, sí, no, la verdad es que aquí demuestra que el corazón grande que tienen muchas personas después de recibir X cantidad de insultos. Yo creo que esta más que todo es una excelente lección para las personas que agredieron a esta gente. Miren, yo la verdad no estoy de acuerdo, cuando son extremos de ambos lados, yo no estoy de acuerdo. Porque tampoco me vas a venir a imponer o a decir que sí, que no. Un pensamiento, una opinión. Exactamente, no es a la fuerza. Tolerancia, tolerancia. Exacto, hay que tolerarse. Pero yo me imagino la cara de esos chicos al subirse a la lancha, así como perritos mojados, regañados. No, y con qué car... Gracias a ustedes. O sea, después de la gran... De insultada que le estrellaron, le mostraron todos los dedos, todos los insultos hasta en arández. Sacaron sus mejores galas. Pero bueno. Ahí está, señores, la información. Esto es Actualidad aquí en la Casa de Café Caliente. Nosotros continuamos con más, Dianita. Así es. Pero antes iremos a una pausa comercial, así que no nos cambien. ¡Adiós! 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 Así es, Diana, y por supuesto, ya con estos excelentes consejos nos encontramos de regreso en la cocina. Y yo me encuentro ya trabajando con un ingrediente que fue la estrella la semana pasada. Y por supuesto, el día de hoy sigue siendo el protagonista. Y por supuesto, me estoy refiriendo a lo que es el loroco. Y por supuesto, recordamos que esta planta deliciosa de tipo arbusto, que al final esto es el brote de donde nace una flor de color blanco. Y es sumamente aromático, es sumamente delicioso y es algo completamente autóctono de nuestro país. Así que nosotros primero vamos a elaborar el relleno con el cual vamos a estar trabajando el día de hoy la receta que traemos, que son unas deliciosas pupusas de chorizo, que ya tengo chorizo suelto, ya cocinado, solamente en sartén. Y ya quebrado y suelto, como pueden observar. Muy bien. Ahora colocamos todo el chorizo, ya luego nosotros lo que procedemos a realizar es a cortar. Aquí tengo aproximadamente una taza de chorizo, como mencionábamos, ya cocido y suelto. Aquí tengo aproximadamente media libra de quesillo. Lo que estamos haciendo en este momento es simple y sencillamente picando en cubos el quesillo para poder mezclarlo junto con el chorizo y poder formar nuestro relleno. Ahora, bien importante tomar en cuenta al momento de elaborar pupusas que el quesillo sea un quesillo de tipo suelto y un quesillo, perdón, que no sea de jugo, porque recordamos que si el quesillo está demasiado jugoso al momento en que se esté cocinando, vamos a tener el problema que va a soltar demasiado líquido y la masa se va a ver afectada y no van a quedar bien formadas nuestras pupusas. Ahora, un consejo que me dio un amigo salvadoreño, Dirier se llamaba, bueno, se llama porque no sé si ha muerto, pero bien interesante que me comentaba que cuando el quesillo tiene demasiado líquido, demasiado jugo, nosotros lo podemos colocar a cocinar por unos cuantos minutos dentro del microondas y luego con dos tenedores lo vamos estirando, estirando y estirando hasta que ya naturalmente el quesillo cocina o evapora el exceso de suero que pueda tener y ya tenemos un quesillo mucho más maniobrable para rellenar. Entonces, en este momento, lo que estaba realizando era picando todo el loroco a porciones más pequeñas y de igual manera lo vamos a ir agregando hacia nuestro relleno. Y ya el relleno, nosotros lo único que procedemos es a mezclar adecuadamente el chorizo, el quesillo, junto con el loroco hasta que se forme una masilla que es la cual vamos a ir colocando dentro de la masa. Ahora, para la masa vamos a estar utilizando harina de maíz nixtamalizada y lo único que nosotros vamos a procurar es utilizar una y tres cuartas partes de la ración de agua que estamos utilizando del producto en seco. Y vean, ya una vez unimos bien el quesillo junto con el chorizo y el loroco para el relleno, esto lo colocamos a un lado. Y bien importante que el chorizo o la carne que estemos utilizando ya esté debidamente precocida antes de utilizarla para rellenar. Ahora, muy bien, colocamos esto a un lado y ahora sí procedemos directamente con nuestra masa. Mientras vamos a ir preparando la masa, yo ya voy a ir precalentando la parrilla o sartén donde vamos a cocinar nuestras pupusas. Y como les mencionaba, aquí tengo dos tazas de harina de maíz nixtamalizada. Vamos a agregar al centro una y tres cuartos de taza de agua, pero también podemos utilizar caldo, ya sea caldo de pollo, caldo de res. También podemos utilizar caldo de vegetales. Y aquí vamos a agregar también un cuarto de taza de sofrito o también podemos utilizar salsina de tomate a nuestro propio gusto. Lo que estamos buscando acá al utilizar ya sea caldo o sofrito es también poder ampliar un poco el sabor de la masa para que también podamos tener por parte de la masa un resultado también diferente en cuanto a texturas, aromas y sabores que podemos percibir de la pupusa. Así tenemos diferentes elementos de sabor sobre cada uno, sobre cada una de las partes y esto al final va a terminar en un mejor resultado. También podemos agregar hierbas secas, especias o condimentos y también sazonadores que podemos encontrar ya dentro del supermercado hacia la masa antes de hidratarlo. Y así como mencionaba poder ampliar el sabor y por supuesto deleitarnos con esta delicia. Entonces vean ya una vez vamos formando la masa ya tenemos listo el relleno, la sartén está precalentando. Y con esto vamos a ir finalizando el primer segmento de nuestro plato familiar. En el transcurso del primer al segundo segmento voy a ir formando ya nuestras pupusas y ya probablemente tengamos unas echadas sobre el comal. Así que no se pierda ningún detalle del segundo segmento porque ya vamos a regresar. Mientras tanto los dejo con Luis que ya trae mucha más información, premios y por supuesto usted alístese para concursar porque es tiempo de jugar con Luis. Así que nos vamos hasta la sala de nuestro set donde ya usted puede estar junto con nosotros aquí en Café Caliente. Así es Conpinche continuamos con más aquí en la casa de Café Caliente y pues sabemos que Café Caliente es alegría y premios y nos encanta consentirlos. Hoy quiero agradecer a nuestros amigos de Maxi Despensa por siempre decir presente para consentir a nuestros cafezosos en nuestro programa. Pues déjenme decirles que se vienen grandes sorpresas y el día de hoy ya tenemos los ganadores del mes de abril y mayo de por supuesto los que participaron en esto que fue la promoción de Maxi Despensa para ganarse increíbles premios. Déjenme contarles que les voy a mencionar los ganadores, los cuatro ganadores del mes de abril que son Oscar Hernández Ortiz, Ada Marina Mendoza Rodríguez y por supuesto tenemos a Fernando Ezequiel Díaz Lagos y Dilcia Marina González Isidro que es del mes del mayo y a Leida Yanely Euseda Euseda, Selenia Lisbeth Perdomo Cruz, Marta Elena Cruz Medina y Flavio César Vargas Herrera. Estos son los ganadores por supuesto que tenemos aquí de Maxi Despensa de los cuales han ganado un minuto Maxi Despensa. Usted quiere saber por supuesto más adelante de qué se trata esta promoción o estos regalos que tenemos para estos felices ganadores. Usted tiene que estar pendiente de la señal de BTV. Más adelante vamos a estar contactándonos con estos ocho ganadores porque se vienen grandes sorpresas de parte de nuestros amigos de Maxi Despensa y por supuesto de la casa de Café Caliente. Nuevamente agradecer a los amigos de Maxi Despensa por todo este apoyo y por estos grandes premios porque créanme son grandísimos premios, son felices ganadores lo que tenemos a continuación. Así que usted también lo invitamos a que esté muy pendiente de la programación de BTV para que se entere de qué se tratan estos premios de parte de nuestros amigos de Maxi Despensa. Vamos a continuar con más ya que Circe Hernández nos tiene más información. Adelante Circe. Gracias querido Luis y me va a disculpar usted hoy en casita mi maleducación de estar consumiendo sin compartirle pero es que la delicia que hizo el chef Lisandro el día de hoy señores es incomparable. No hay palabras para describir lo que siente mi boca con este sabor delicioso. Pero bueno también es momento de los premios de las sorpresas en la casa de Café Caliente y es momento de descubrir también los pares aquí con nuestros juegos y obviamente usted en casa también prepárese porque se vienen más sorpresas. Desde ya están habilitadas las líneas de teléfono para que pueda comunicarse con nosotros y llamar por teléfono para también poder elegir a los ganadores. Vea usted, están enumeradas las casillas del número 1 al número 16 para que usted pueda elegir, obviamente tendrá dos oportunidades, me elige dos casillas y tiene que sacar el par, tiene que sacar iguales. Vamos a comenzar ya también pero vamos a invitarle a usted ahí en casa para que realice la llamada para que se lleve grandes premios en la casa de Café Caliente. Casillas enumeradas del 1 al 16 para que usted pueda elegir y llevarse a casa premios siempre, obviamente. También están las fotografías del otro lado, recuerde es momento de que usted en casa tenga buena memoria, no sé, sáquenle fotografía, haga algo, llame a su vecinito, llame a su hijo que tiene muy buena retentiva para que pueda realizar el juego el día de hoy con usted. Vamos, ya tenemos la llamada. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con Daniela Cerón? ¿Daniela? Sí. Muchísimo gusto a Daniela, vamos a darle la oportunidad para que pueda jugar el día de hoy, me va a elegir las casillas a continuación, dígame un número. Ok, el 3. El 3, vamos a descubrir el 3, la casilla número 3 y está el visito, vamos a ver cuál es la siguiente casilla, mi querida Daniela. El 3, el 3, el 11. Vamos a descubrir el 11. Y es la sensación del bloque, nuestro querido chef Lisandro que nos preparó esto delicioso. Vamos a ver, tenemos la segunda oportunidad Daniela. El 4. Vamos a descubrir la casilla número 4. Y, ay, qué hermosura. Circita, bueno, vamos a ver con la segunda. Díganos la segunda casilla. El 9. Vamos a descubrir el 9. Bueno, Daniela, siga participando, ahí estaba, obviamente hay días buenos, hay días malos, el día de hoy pues no le fue muy bien en este juego, pero siempre es invitada a que pueda participar con cada uno de nosotros. Ahí estaba, usted en casa, que espera para hacer la respectiva llamada del día de hoy, llévese a casa. Yo siento que la sirena ya nos está llamando, dice por ahí, yo quiero irme a una de esas casas hondureñas de los caspezosos que nos miran día con día. Así que ustedes en casa, pendientes, atentos, con ese celular en la mano para que puedan llamar. Yo estoy aquí con mi pastelito el día de hoy, delicioso, honestamente, chef. Me ha dejado con la boca abierta, pero ustedes también en casa, los invito a que puedan realizar la respectiva llamada para jugar con, tenemos otra llamada, dicen por aquí. Vamos a ver, hola, buenas. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con María González. María, bienvenida a Café Caliente. ¿Está lista ya para jugar? Sí, ya estoy lista. Preparada, pues, vamos a ver, casillas enumeradas de 1 al 16, elíjame una. La número 3. La número 3, vamos a descubrir. Nuestra querida y hermosa Diana Paz de Blanco, Blanco Pureza. Elíjame otro número, mi querida amiga. La número 10. La número 10, vamos a ver. Bueno, la sensación del bloque con Luisito, ¿verdad? Ahí estaba. Vamos a elegir su segunda oportunidad. ¿Cuál es la casilla que elige? La número 12. La número 12, descubrimos la número 12. ¡Ahí está el chef y Luisito! Bueno, piénselo muy bien, mi querida amiga. ¿Ya está preparada para elegir la siguiente casilla? La número 1. ¡Vámonos con la número 1! ¡Qué barbaridad, mi querida amiga! Pero tenía la oportunidad y ahí estaba la oportunidad. Pero bueno, lastimosamente no se puede llevar hasta su hogar ese premio. Siga participando. Recuerden que aquí en la Casa de Café Caliente somos dadivosos y tenemos más oportunidades para ganar todavía más premios. Así que desde ya les voy a invitar líneas de teléfono abiertas, habilitadas para todos ustedes. Ahí están sonando a reventar cada una de esas líneas telefónicas. Yo no sé si me van a dar otra oportunidad. ¿Sí? Tenemos otra oportunidad. Hola, buenas. Buenas. ¿Con quién tengo el gusto? Ana Zajardo. Ana, bienvenida a Café Caliente. Bueno, ¿ya está preparada para elegir las casillas? Sí. Bueno, dígame usted, ¿cuál casilla elige? La 15. ¡La 15! ¡Luisito! Elíjame la siguiente casilla. Amiga mía, Ana, ¿está por ahí? La 13. La 13. ¡Circi! ¡Ah! Ahí está. Bueno, la primera oportunidad. Vamos con la segunda oportunidad, mi querida Ana. Tiene la opción de elegir del 1 al 16. Elíjame otra casilla. Eh, 16 y 12. 16. ¡Ay, de un solo! 16 y 12, me dice por aquí. ¡Dale! Bueno, ahí estaba Ana. Siga participando. Todavía están las líneas habilitadas para que usted me pueda participar. Y así hacerse creador de grandes sorpresas en la casa de café caliente. No sé si ustedes me dicen si seguimos con llamadas, si nos vamos a pausa, porque honestamente ha estado como bien difícil, bien difícil el día de hoy que se lleven los premios. Yo no sé, yo ya tengo por ahí algunos pares detectados, pero yo no le puedo dar la chepea a usted, así que me va a disculpar. Yo por mientras voy a seguir consumiendo aquí de esta delicia que me dio mi querido chef el día de hoy. Discúlpenme porque soy una maleducada, yo sé que a usted también se le antoja esto. Pero, honestamente, algún día lo voy a invitar para que se venga por acá. Vamos a continuar con más en la casa de café caliente. Y yo creo que tenemos otra llamada telefónica. Recuerde usted ahí en casita que están habilitadas, la línea de teléfono también, a través de las redes sociales para que nos escriba y así participar en la casa de café caliente. Y ahí tenemos otra llamada telefónica. Hoy me vine como Betty, señores, no Betty la fea, sino Betty la de Escubidú. Pero vamos allá a recibir la siguiente llamada telefónica. Hola, buenas. Muy buenas. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto, caballero? Muy buenas, Capetosa. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Mire, quiero... Un placer saludarle. ¿Ya está listo para elegir las casillas? Sí, mire, el 5. El 5, vamos a descubrir el 5 entonces. Sí, el 5 y el 8. Y el 8. Llanita y el chef, Circita, bueno, toda la casa de café caliente. Vamos con la siguiente opción, la segunda oportunidad. Elíjame dos casillas. Bueno, elija primero una, ¿verdad? Para que vea. Vamos. Ajá. El 3. El 3, número 3. Dianita Paz, de blanco empoderada, blanco pureza. ¿Y el siguiente opción? 7. ¿El 7? Sí. ¡Aww! Lastimosa. No, ustedes, yo no sé qué pasa hoy. Yo creo que soy yo, ¿verdad? Soy yo la que les doy la mala suerte. No. Bueno, vaya, le vamos a dar otra oportunidad, vaya, mi querido amigo. No, pues. Porque fue el único varón que llamó el día de hoy, vaya. Bueno, muchas gracias por esa amabilidad. Ay, bueno, díganme la siguiente opción. Mire, entonces, vamos a dar con el 16 y el 4. 16. Y 4. Y 4. No, ustedes, yo, ya me voy, yo, perdón, yo, yo creo que soy yo, ustedes, me voy. No, ya, vámonos a una pausa mejor. Qué barbaridad, lo siento mucho. Y es que son muchos los estudios que se han desprendido a raíz del COVID-19. El SARS-2 también, mejor conocido con ese nombre, en donde se ha estudiado el comportamiento de aquellas personas que han logrado sobrevivir y que, con el paso de los meses, algunos, pues, muestran mejorías en cuanto a sus anticuerpos. Muchos dirán, bueno, tengo anticuerpos para tanto tiempo y más adelante no me puedo reinfectar. Claro que sí, hay personas que pueden recaer, pero se ha descubierto, pues, un nuevo descubrimiento en donde se dice que a estas personas que ya tienen estos anticuerpos en recuperación por el COVID-19, son personas que estos anticuerpos los tendrán para toda la vida. Para que ustedes tengan más conocimiento de lo que estoy hablando, veamos esto que viene a continuación. Parece que al final la inmunidad de los infectados por COVID-19 frente a este virus es más duradera de lo que se creía. Un reciente estudio demuestra que, de hecho, las personas que han sufrido una infección leve son capaces de generar anticuerpos contra el coronavirus durante el resto de su vida. Estudios anteriores habían observado que el nivel de anticuerpos en personas infectadas por COVID-19 tienden a decaer de forma pronunciada a partir de los cuatro meses. Existía preocupación por saber si esa disminución de anticuerpos podía significar un debilitamiento en la respuesta inmune hasta el punto de dejar a la persona expuesta a futuras reinfecciones. El nuevo trabajo publicado por Nathur constata la presencia de anticuerpos en el torrente sanguíneo hasta 11 meses después de la infección. Y aún más importante, también constata la presencia de células plasmáticas de vida larga en la médula ósea de la gran mayoría de los pacientes a los que se les pudo tomar muestras de médula ósea. Estas células plasmáticas secretan anticuerpos específicos frente a su antígeno, en este caso el coronavirus. Durante semanas y luego pasada la infección, migran a la médula ósea, donde pueden residir de forma indefinida en estado latente. Si el virus reaparece, las células vuelven al torrente sanguíneo y comienzan a fabricar de nuevo anticuerpos contra el coronavirus. Muy bien y por supuesto ya estamos de regreso aquí en la cocina de Café Caliente y recordemos en este momento nos encontramos realizando unas deliciosas pupusas de chorizo, quesillo y loroco. Por supuesto una delicia tradicional ahora. Yo sé que va a entrar en disputa si son de El Salvador, si son de Honduras. En realidad, permítanme contarles, es de la región mesoamericana. Esto es previo a que nosotros lográramos reconocernos e independizarnos como países, ya que la región de Mesoamérica se extiende desde el norte de México hasta lo que es la región de centro occidente de Honduras. Así que ahí entra parte Guatemala, también Salvador, México y la utilización del maíz es la que predomina en esta región mesoamericana. Así que muy bien, primero abrimos y extendemos una pelota de masa de esta manera, permitiendo que las orillas estén un poco más gruesas que la parte del centro. Y es aquí donde nosotros colocamos una pequeña parte del relleno que elaboramos, recordamos, a base de quesillo, chorizo criollo ya precocinado y loroco picado. Siempre es bien importante al momento de estar formando y manipulando las pupusas o la masa, siempre tener un tazón de agua cerca para mantener hidratadas nuestras manos y de esta manera hidratar la masa constantemente para evitar que se nos vaya a quebrar, para evitar también que se rompa al momento en que nosotros la estemos sellando. Y vean, y también ayuda a unir la masa a medida que nosotros la vamos trabajando. Entonces, ya aquí nosotros vamos a formar ya nuestra pupusa. Vean, aquí hacemos una fuerza de empuje para formar y aquí vamos haciendo presión sobre las orillas para ir extendiendo pues la forma de la pupusa junto también con el tamaño de la misma. Recordemos, entre más gruesa nosotros dejemos el grosor de la misma, más tiempo va a tardar en cocinarse. Y luego ya nosotros solamente aplicamos aceite y colocamos a cocinar. Ahora, muchas personas aplican directamente el aceite sobre la sartén o comal. Yo preferiblemente les sugiero colocar el aceite sobre la masa porque el aceite al momento de quemarse es cuando produce la enorme cantidad de humo y muchas veces tiende a ser desagradable. Entonces, vean, ya una vez formada nuestra pupusa, vean, la vamos a observar. Y ya una vez formada, vean, bien planita, buen tamaño, ya colocamos con una brocha el aceite y la vamos a echar sobre la sartén comal. El día de hoy me gustó utilizar la parrilla por las marcas que se pueden llegar a formar sobre la misma. Y así ya nosotros vamos a proceder directamente a retirar las pupusas que tenemos para el día de hoy. Ahora, también ya recordar también el origen de la palabra pupusa. En realidad no es la forma etimológica correcta de pronunciar esta palabra. En realidad se deberían de llamar pupusas. Esto debido a la etimología que mencionábamos de dónde proviene la palabra o la palabra pupusa. Es en realidad del popol que recordamos a las personas que en primaria estuvieron leyendo el popol buh, que es el libro del origen de la humanidad en base al maíz de los dioses mayas. Entonces, de ahí proviene popol que es maíz. Entonces, se traduce a que las tortillas de maíz rellenas como las que tenemos a continuación son en realidad pupusas, no pupusas. Entonces, ya un dato curioso para que usted ya comencemos a pronunciar adecuadamente el nombre de esta receta. Así que, pupusas de chorizo, quesillo y loroco, el plato familiar del día de hoy, una delicia. Aquí la observamos a continuación y, por supuesto, usted en casa anote la receta. Dos tazas de harina de maíz, un cuarto de taza de sofrito, una y tres cuartas de taza de agua o caldo de vegetales o también de proteínas al gusto, sal y pimienta. Media taza de chorizo ya cocido. También necesitamos media taza de quesillo picado. También vamos a necesitar una taza de lorocos picados, dos cucharadas de aceite y dos tazas de encurtido de cebollas para acompañar. Ya también usted sabe que puede elaborar una deliciosa ensalada de repollo y darse este gustito. El día de hoy, por supuesto, para consentir a toda su familia, yo sé que el día de hoy aquí en la Casa de Café Caliente van a disfrutar muchísimo esta receta. Así que, ya en la sala se encuentran mis compañeros, mis consentidos, por supuesto, del programa, listos para brindarles mucha más información aquí en su programa de Café Caliente. Café Caliente Oye, qué bueno, se mira eso, delicioso. Con sentidos vamos a estar cuando ya degustemos de esa delicia de las pupusas. Un saludo para Don Chori y Roberto, que a él le encanta las pupusas porque en El Salvador se da mucho esto de las pupusas. Sí, sí. Bueno, mi familia por parte de papá salvadoreña y full, full pupusas. ¿Ya vieron cómo palmea este muchacho? Sí. Ya te puedes casar. Tiene una experiencia. Qué buena oportunidad casarse con un chef. Honestamente que sí. Ya te están amarrando, mira, con pinche casarse. Hay que decirle a la novia que ya le ponga el anillo. Sí, hombre. Tiene toda la razón. Pero bueno, chicos, continuando con más en la Casa de Café Caliente, hoy estábamos hablando en el tema central acerca de las oportunidades. ¿Qué tipo de oportunidades? Pues en la vida tenemos millones de oportunidades, ya sean en la familia, ya sean laborales, ya sean sentimentales. Y es necesario aclarar que a veces las oportunidades no se dan dos veces en la vida. Pero hay muchas controversias también, Luis, al momento de decir, bueno, pero las oportunidades, ¿se ganan, se buscan o simplemente se dan? Ese es el punto. La importancia de poder buscar, realizar y luchar por las oportunidades que se nos presentan. Muchas personas vienen y dicen, bueno, voy a sentar a que se dé la oportunidad de ganar la lotería, por ejemplo. Pero no, es importante buscar también y ponerte en nuestra parte. Es que si no la compras no te la vas a dar. Correcto, correcto. O sea, es que a lo que me quería referir es que muchas personas se sientan en el mueble de su casa a esperar que lleguen estas oportunidades o la meta se cumpla sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Sí, sí, decía algo bien importante. Se dan, se buscan. Eso era, ¿verdad? Una de las respuestas que había dado. Si se buscan o si caen del cielo, se dan, ¿ahí ves, son correctas, jóvenes? ¿Por qué? Porque vemos casos de personas que del cielo prácticamente sí le caen esas cosas y está, y ahí aplica el dicho de nació con estrella. Mira que Pucheca tuvo la oportunidad tal vez de hacer un negocio y mira que le salió bien a la primera. Y todo lo que haga le sale bien. Yo conocí, en el caso de la mamá de un buen amigo mío, que esa señora siempre compraba los números que jugaba el domingo, la lotería, ella siempre ganaba algo. Siempre ganaba algo. Y ella no era como de estar como que alardeando mucho de eso, pero decía, no, sí, no, siempre me gano. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es de esta estrella mexicana que fue a hacer a Yalitza Aparicio, que fue a hacer un casting, acompañó a la hermana, ella no iba a hacer el casting, pero ella también lo hizo y quedó seleccionada a ella como la protagonista de la película. Ustedes dicen, pero ella jamás buscó la oportunidad, nunca tuvo la oportunidad, nunca buscó las oportunidades, ella ni siquiera quería hacer actos ni nada por el estilo. Es que simplemente pasa como dice el productor, estás en el lugar y en el momento que tienes que estar. Lo que es de uno es de uno. Incluso hay personas que se molestan con ver el éxito de los demás, pero a veces esas oportunidades o esas chances han llegado a su vida, pero no se dieron cuenta o no la aprovecharon. Miren, el mundo es de ser listos. Ahora, está la otra contraparte de que naces con estrella, pero te mantienes en tu casa encerrado, no buscas hacer algo de tu vida, sino que simplemente, ah, como yo sé que tengo buena suerte, ah, como yo sé que Diosito está en mi lado, aquí me voy a sentar así a esperar. A dormirte en tus laureles. Correcto, no señores, eso es a lo que me refiero cuando tenemos que salir a buscar las oportunidades, ¿por qué? Porque si sabemos que, bueno, podemos tener estrellas como muchos, sabemos que los catrachos son muy creyentes de la buena suerte, de todo esto. Entonces sabemos que si, bueno, tenemos esa estrella, hay que salir a buscar esas oportunidades. No siempre, por mucha estrella que tenga, por mucho que se lave con ruda, va a llegar a su puerta. Tienen que ver la manera de buscar, de salir al mundo y decir, aquí estoy presente y echarle la mejor de la cama. Y ahí se va. Prueba y error, prueba y error. Otra cosa que considero yo también muy importante es que las oportunidades no se dan dos veces en la vida. Yo tengo muy presente eso. La oportunidad que se le dio y usted no la aprovechó, no se le va a volver a dar en la vida. Yo, por ejemplo, me considero una persona que soy de una oportunidad, no es de andar dando tantas oportunidades a la gente. Y eso considero que es algo que debe de estar muy latente porque si le estamos dando o brindando soluciones a las personas, se malacostumbran. Sí, bueno, mencioné eso y me da mala atención porque tiene que ver también con la parte sentimental. Esas personas que dicen, ay, a mí siempre me da la oportunidad porque sí, me porto mal, pero después me perdona y borró mi cuenta nueva. Sí, hasta esas fiestas se acaban. Sí, la tolerancia se acaba. No, y pueden pasar años y pueden andar saludando a aquella persona que le ha perdonado mil y una vez con el sombrero de lenteja, vamos a decir, saludándole por ahí a todo el mundo y diciendo, sí, no, no hay ningún problema. Y hay hombres, hombres y mujeres también en el caso de que, ya me acostumbré, si nosotros nos enfocamos también en la parte sentimental, esto es bien importante. Y pasa lo mismo. Es importante porque yo creo que una cosa conecta con la otra. Exacto, y pasa lo mismo también en el área laboral, Dianila. Claro, es que si estamos bien en un área, es en todos. Exacto, de seguir avanzando y dice, ah, no, pero es que a mí me pagan solo por hacer esto. Entonces, no me van a aumentar el sueldo, no quiero agarrar esta oportunidad. A veces no tenemos esa como la capacidad de decir, bueno, yo tengo la capacidad de demostrarlo y voy a seguir avanzando con mis labores, no solo para adquirir experiencia, no me quiero ir tan al borde, ¿verdad? Pero es momento también de saber aprovechar cada una de las oportunidades, ya sean laborales, familiares o sentimentales. ¿Cuándo se tratan de oportunidades y no de qué oportunidades de que se vengan a aprovechar de usted? Bueno, yo pienso también que está la otra parte de que, bueno, si las oportunidades llegan, como decía Circe, o la tomamos o la dejamos porque no se repite dos veces, estas buenas oportunidades ya sean laborales, en el amor, en la suerte, el dinero, economía, en lo que crea, en lo que usted quiera, pero sí no arrepentirse de la decisión que toma, porque también eso influye. O sea, viene uno y dice, pucha, yo hubiera aceptado andar con Circe y ahora ya no puedo porque solo he tenido una oportunidad. Sí, pero uno va forjando y marcando su destino y su futuro. Si usted no tomó esa decisión o no era para usted y no se tiene que andar llorando y simplemente tomar una decisión porque agarró un camino diferente. Creo que como seres humanos nos mentalizamos demasiado en lo que está correcto y lo que no. La oportunidad que se me presenta o lo que... No, miren, sí es cierto también aquello que dicen, no es tanto una frase de consuelo, cuando dicen, lo que pasa es lo mejor. Cabal, es cierto, lo que pasa es lo mejor. Hay gente que dice, ay, si yo me hubiese quedado con ese trabajo, estaría a saber dónde. No, a saber si las cosas no hubiesen salido de lo mejor. Él hubiera, ajá, como dicen, ¿verdad? Para conjugarlo bien, él hubiera no existe. Él hubiese no existe. Él, tal vez, y si me hubiese puesto en este punto, si hubiese pensado mejor las cosas, no, no existe. Y nos matan las dudas, ¿verdad? Eso no existe. El punto es aprovechar lo que tenemos, trabajar en ello y hacer que se cumpla. Si no se cumple, mire, eso está más que claro también, siempre se abre otro caminito. Si le cierra una puerta, se le van a abrir portones adelante, no se quede con las ganas, no se quede con las ganas. Y no se le abren portones, se le abren ventanas también. Y no se le abren ventanas, quita el techo de la casa y ya sale por el techo. Yo creo que lo más absurdo que se puede dar en un humano es quejarse de qué hubiese pasado o tal vez hubiese tomado esta decisión. Así que no lo haga porque se va a martirizar toda su vida. Mejor piense en el camino que escogió, qué es lo que viene adelante. Nosotros nos vamos a una pausa comercial porque al regresar, sí, la oportunidad que viene es de celebrar y de decir feliz cumpleaños a nuestros cumpleañeros. Ya volvemos. Continuamos con más aquí en la Casa de Café Caliente. Y bueno, señoras y señores, yo no me voy de esta casa. Yo no termino este programa sin regalar un premio el día de hoy. ¿Qué pasa, cafezosos? Desde ya vamos a jugar a encontrar el par en la Casa de Café Caliente y rápidamente aparecen aquí en pantalla las opciones del 1 al 16. Es que no, yo quiero regalar ese premio el día de hoy. Ahí está. Gracias, compañero. Gracias, Cristian. Ahí tenemos las opciones. Desde ya ponemos los números telefónicos para que usted se pueda comunicar. 22, 35, 26, 22 y 26, 21 para que desde ya se pueda llevar esa canasta de la sirena el día de hoy y comenzar bien la semana, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa, cafezosos, que hoy no se han ganado? Les presté un ratito a Circe para que Circe le diera el premio y tampoco se fue. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, desde ya lo invitamos a que usted también nos siga en nuestras diferentes redes sociales. Nos encuentra en Facebook como Café Caliente Honduras y en Instagram, arroba Café Caliente BTV. También está la línea de WhatsApp para que desde ya pueda enviarnos los mensajes, por supuesto, que quiera. Los cumpleañeros también. Ya tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con Leti Flores. Bienvenida, Leti Flores, a la Casa de Café Caliente. ¿Está lista? Estoy lista. Perfecto. Leti Flores, desde aquí tenemos, por supuesto, Casillas del 1 al 16. ¿Ya se sabe la regla del juego? Sí, sí. Perfecto. Escojamos un número. El número 11. El número 11. Destapemos, Cristian, el número 11 y encontramos a Lisandro y sus taquitos. ¿Estamos listas, Leticia, para escoger otro número? El número 13. El número 13. Destapemos el número 13 y encontramos a Circe Hernández. ¿Qué pasó? Bueno, usted no se me achicopale, Leti, porque todavía tenemos más premios. Tiene una oportunidad más. Escojamos un número rápidamente. El número 1. El número 1. Destapemos el número 1 y encontramos a Lisandro y los taquitos. Bueno, piénselo bien, tómese su tiempo, Leti, está a punto de ganar. Escoja un número. El número 16. El número 10. ¿Estás segura? Segura. Diana Paz, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ahí estaba la oportunidad, por supuesto. Ustedes lo invitamos. Lo invitamos a que sigan participando a todos nuestros cafezosos y es momento de celebrar en la casa de Café Caliente. Y nos vamos con los cumpleaños del día de hoy. Y bueno, bueno, estamos de celebración el día de hoy. Ronnie Romero, muchas felicidades en ese día tan especial para ti, que te pasa un enorme pastel. Y también felicitamos a Luis Durón, bueno, parece que es la isla de Amapala, que se ve ahí al fondo, que pase un muy feliz cumpleaños el día de hoy. ¡Qué trabajo! Es nuestro compañero de trabajo. Felicidades también a Orlin Torres. Orlin mandó ayer la fotografía por medio de mis redes sociales. Así que, Orlin, felicidades hasta la Costa Norte. También tenemos para la guapa, que hoy está, hoy comemos pastel. Por supuesto, Mile Andrade. Un besote, felicidades a nuestra compañera linda, hermosa de programación. Ya vamos a estar saludándola por allá también. Ya vamos a pasar por esa área para ir a traer nuestro pedacito de pastel. Ahí se hacen buenos chongengues. Sí, todavía va. Y comeré y todo. Solo escuchamos la pachanga todos los días ahí. Bueno, ahí estaba. Un besote, pues, para nuestra compañera Mile, que lo cumpla feliz. Bueno, muchísimas gracias a la gente que nos acompañó. Gracias a la gente también que siguió los pasos de las recetas de Lisandro. Y todos los juegos que teníamos hoy aquí en Café Caliente. Claro que sí, será nuevamente hasta mañana, Luisito. Pero también tiene sorpresas usted el día de hoy. Sí, así es. Tienen que estar pendientes, por supuesto, de la programación de BTV, invitarlos desde ya. Y también a los ganadores de Maxi Despensa, señoras y señores, que ya los mencionamos, por supuesto. Y de esta manera van a estar comunicándose con ustedes. Así que, muy pendientes de todo eso. Ya tenemos a los ganadores, Luisito querido. Ya vamos a mostrarlos también para que usted sepa. Honestamente, sabemos que a ustedes en casa les encanta ganar con nosotros. Y pues, obviamente, a nosotros también nos encanta consentirlos día con día. Ya tenemos cada uno de los ganadores. Luis, así que ustedes en casa pendientes. Ahí tenemos el sorteo el día de hoy. Y tenemos ahí a las personas que están destinadas para todos ustedes ahí en casita. Vamos a ver. Vamos a ver por ahí. Estos son los ganadores ya, Luisito. Vamos a mencionarlos a cada uno. Oscar Hernández Ortiz, Ada Marina Mendoza. Aleida Yanely Euseda, Zenia Lisbeth Perdomo. Marta Elena Cruz Medina, Fernando Ezequiel Díaz Lagos. Flavio César Vargas Herrera y Dilcia María González. Ellos son los ganadores y los vamos a sortear a continuación. Ya, ellos son los ganadores, mi querido Luisito. Ya son las personas que afortunadamente ganaron. Ya, obviamente, aquí en la Casa de Café Caliente, como les repito, nos encanta consentirnos. Y ahí estábamos mostrando cada uno de los ganadores. Perfecto. Gracias por acompañarnos. Será hasta mañana. Nos vemos. Nos vemos. Besotes. Besotes.